bueno sean bienvenidos un vídeo más de aventura de se ve aquí ya estamos reunidos toda la familia de aventura de se ve y los que los van a ver pues y los que no van a ver que van a ver la repetición ya que a la hora del vídeo estamos a 8 de agosto 8 de agosto del 2024 y el sombrero ni amarillo de sombreros normas de adorno no lo tienen la cara la norma a la niña marido vaya pues sean bienvenidos un vídeo más aquí estamos con las hipotadas y los hipotes y mi persona aquí va porque vamos a trabajar así que sean bienvenidos todos y de igual manera los que no se han suscrito todavía suscríbanse denle like compartan nuestro vídeo se les quiere mucho a mi nombre suscriptores sean muy bienvenidos a una serie más que le tomo conmigo siempre pidiendo a dios que se encuentren muy bien de salud todos ustedes todas sus familias todas sus amigas y que el finito lindo me los puede hoy que va a trabajar le trae llenas ayer que íbamos a padear lleva zapatos a no llena también a voy a me equivocada a la de regalas esperando que les guste que me acompañe como es él Miren, ya cayó la medición. Hay gente que entiende a mi amigo ayer. Encuentra y salude. Que se me influyó en ellos. Que se me ha hecho parecido asustado. Así ya pues ya veníamos afrontados. No va a acabar con mares. De su familia, pues. Nada, gracias a Dios por tenernos aquí. Hasta tenernos aquí en grupo toditos. Y sigan viendo. Sigan viendo. Sí, entiendo que no se ha quedado en la misma vida. Hola amigos suscriptores. Muy buenas tardes. Estamos a un 8 de agosto del 2024. Y venimos con una visión. Gracias a un amigo suscriptor. Que se encuentra allá al otro lado del charco. Como que dice allá en Estados Unidos. Gracias a ese amigo. O sea que allá arriba. Gracias a ese amigo. Vamos a entregar esta lámina. Y que la vamos a poner también. Porque así dijo. Que hicieramos su voz de ponerla. Por si se recuerdan. Va este. Los amigos que van a ver. Por primera vez este video. Pues. Hace unos. Un mes jueva. Un mes o dos. Un mes. Un mes. Un o uno y medio quizás. ¿Cuándo fue? ¿Para el día de las madres? ¿Undamos ahí? No. El día de las madres no. ¿Qué tal temporal? El día que llovió. Los ocho días. El día que llovió. Va entonces. Decirle que. Allí venimos a hacer un video. Va donde la señora. Y que la. La señora que se le murió. El accidentado. El esposo. Va. Que dos horas con dos hijos. Dos. Dos son va. Tres. Ah. Tres son. Dos niños. Y una amiga. Entonces. Quería. Este. Una docena de láminas. Pues. Prácticamente. Si le hiciera. Le hacíamos un video. Porque ella necesitaba láminas. Entonces yo le dijo. De que íbamos a venir. Y pues. Venimos. Y no sé si ya vieron el video. Usted. Pero la verdad que venimos. Ella explicó su situación. Y todo eso. Entonces. Gracias al amigo. Que ella tuvo respuesta. Y aquí está la lámina. Ya. Y de un fondo. Lo vamos a tratar de poner. Gracias a un amigo. Extranjero. Dice. Gracias a ese amigo. También. Que está ahí. En su historia. De nosotros. Porque es un escritor nuevo. Y primera vez. Va a apoyar el canal. De esta forma. Y va a apoyar la señora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias amigo. Dios lo bendiga. Y lo multiplique. Lo que usted hace. Créame. Que es una bendición para ellos. Así que. Muchas gracias. Y Dios le va a multiplicar. Todo lo que usted le va a dar a ellos. Claramente. Así es. Gracias. Qué va pues. El día anterior fue a los jueces mal pues. Fuimos a celebrar el aniversario del canal pues. Y ahí van a ver los videos pues. Lo agarró la chubasco. Y todo. porque los acaso y los levantaban ahí van a ver los vídeos que todo 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 lo salió digamos prácticamente malva digamos la de nosotros va pero ya las digamos nosotros personalmente no va porque salimos y les de todo no ha dormido por maría y con el de que y venden que empezamos empezamos mal nunca llegaba a micho de ahí en la trabajo allá que ir a comprar gasolina y la tiene la gasolina pues si que le agarró la platicona que no se acabe nosotros haciendo la tarde pudiéndoselo a la mañana yo les dije no, yo les dije agarramos la carne para la puerta y me dijo que iba a ir a bañarnos y no se a la carne que no les dije, dejamos la carne y no se a la mañana no, pero la cosa era no se que ya hemos comido ahora no, pero es en Europa comimos a la casa y no vamos a comer la cosa era que yo les dije hagamos una para que este para el almuerzo le dije yo a la hora de la llovedera sabiendo que estamos en invierno hay que irnos a la playa pero la verdad pero como estos bichos después de eso pues viene el gran hortazo casi nos levanta decirle que decirle que lo fue pésimamente mal podríamos así que si quieren no nos pueden celebrar otra vez hay una alacate el año pasado no lo pasó eso porque a un rancho lo fuimos y no llovió y no llovió también pero como el año pasado era más seco y como mañana acabamos a dormir también más seco también y más seco también estaba el invierno el invierno hoy está bien lluvioso está bien bajada pero gracias a Dios pues cumplimos un año más de un año más pues y si alguien lo quiere volver a repetir pues ahí estamos nosotros por ir a celebrar pues sí porque uno va estaba destinando el día y ahí va a ser un día antes va Norma pero como se los complicó las cosas allí y todo entonces este no es que un día antes no llovió no es que no llovió no es que ayer fue miércoles hija no el martes no llovió y no ya estábamos nosotros pues sí el lunes fue lo importante es que llovió lo importante es que llovió yo creo que llovió no pero prácticamente pues lo íbamos a pasar bonito allá estuviéramos y no hubiera llovido no lo hubiéramos lo hubiéramos tardado un poquito más si no hubiera llovido porque incluso desde comer hasta la casa venimos a comer nosotros no pero es que todos se llevaron yo creo que todos los minchos no llevo un pedacito de carne yo no llevaba tampoco no llevaba nada no me dio no me dio no me dio no ahí iba el guacalito lleno amarrado allá allá poquito salió bueno no 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 El Huacar podía ir ahí pero no sé cómo lo subieron porque el Huacar iba encima de la parrilla amarrado, como una manta ¿Ah? ¿Ah? Ah, pues allá fue La escala que hizo el río Ah La verdad es que no nos vieron en el tránsito Porque la hija, la niña Marisol, venía ahí Ahí está el perro del Huacar ¿Está serio? No, porque allí sí, mira, el río Porque comieron ahí y trajeron Ahí le pasó las de la vela, el chero Ahí es el pibu Ahí se jocó La vela chelanda había traído usted también Ahí venía la hija, la niña Marisol Otra moneda del frío Venía como yo le dije, el niño que tal vez nos agarró el nicho Ajá Nosotros con el mar y nosotros con el Micho Nos agarramos No, ya le dije a la hija, la niña Marisol, lo bueno es que me comí una tortilla Y ya le dije yo con carne, le dije con el macaleta, iba bien embarradito Ah, fue bien, por ahí lo fue Lo importante es que nos perdió Lo menos que la probamos Ah, pero Micho ya había bajado allí, ah Yo una tortilla me comí Yo era el único pedacito que me dio este Micho Me comí de carne ¿Vaya? ¿Vaya? El único pedacito que le dio Micho Me comí de carne La probamos A libre también No, pero este, prácticamente por eso Por eso les digo yo Lo preparo, ahí está la carne, acabo lo preparo Es lo que dijo la Ana Todo está, Dios me está en la carne La gente que nos compra otra vez, hombre Los preparos ahí están Para que los frijoles nuevos ya No, pero de un lado así es, hombre Todos nos comen, otros no comen Ahí le digo a mi hija, me dice Cállame, le dije yo que vamos a comer Porque nosotros no habíamos comprado tortillas, nosotros las llevamos Y le digo yo Porque no dejé tortillas para hacer nada Y me dice, hoy pasamos comprando unos huevos Pasamos comprando y no había tortillas En la red, le dije, vamos Vámonos para las chucerías Todo no estaba abierta Todavía, ¿qué es donde pasamos? Yo todavía le dije a mi hija Marta Esperen que les ponía en la casa Porque tarde vienen a entrar Váyanme Según mi pensar, que había agarrado Pues yo dije, la catri como Ajá, que iba suelto Ustedes pensaron que los había agarrado Porque yo siempre vio para acá Pero yo no agarré Yo no llevaba nada Y llegaba a la casa, vine a comer frijoles con tortillas Ya no, 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 no Yo le dije yo a otro Ustedes mismo, un frijoles con tortillas No, 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 no Yo estaba con frijoles, vine a comer Pero fue la otra, dije en máscara No, no, no Ah, no marcelita el día de la cárcel el día del entierro de banchadita que había un puño comida y cuando llegamos que le iban a dar comida yo les dije vamos vamos a comer les dije a ustedes no había nada no había nada va maría va a querer verduras y un poquito que había pero es que había una guacalada cuando nosotros lo fuimos para el entierro y cuando llegamos no había nada pero solo había pollo crudo pues para hacer y yo viviendo y yo viviendo y yo viviendo no es que Micho Micho la anacleta lo llevaba aduchado chaval pues entonces son cosas que pasan una vez en la vida no hay cosas que pasan pero la verdad tres veces ya esto es como bonito ya va bonito ya caen en la ventana pero es muy bueno es muy bonito así que los preparan con la joya chingola y si quieren los vamos a carlos en mi vida jamás en mi vida jamás pero yo tuve una en mi vida jamás que me hendiera el agua jamás en mi vida jamás no pero es que como allí en esa zona si pegaba o estaba diciendo ya lo he visto ya lo he vivido porque cayó más cara ya lo ha vivido tiene tomate ya ha vivido en dos palos que más de ropa una vez que no andaba más ropa así dice es un gran chubato y mira que el agua ya cuando ya pasó el agua me puse la ropa seca porque a veces no andaba más ropa hay una bolsita aquí voy a meter la camisa y pantalones en puro doce como se fijaron en el ranchito así le hacía un poco a las personas que fijaron y así le diga el ranchito yo me cagaba en la rina que peje el maestro así por lo rato pego la carrera hasta el espinero ay es que yo que pelota patiente y se lo llevaba a él también a esto que iba jalando a él también